Atemorizada por las amenazas contra su vida, se encuentra Carmen Ligia Querús, líder social de Chimichagua, quien ha sido objetivo de intimidaciones a través de mensajes de WhatsApp. La adulta mayor, docente pensionada, asegura que estos hechos han ocurrido a raíz de las denuncias que ha efectuado contra la Administración Municipal por los problemas de acueducto y alcantarillado que presenta dicha población. Buenas tardes, amigas y amigos. Este video lo puedo titular un SOS por Carmen Ligia, porque eso es lo que estoy necesitando. Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde he recibido una serie de amenazas de algún grupito que me he ganado de enemigos, no sé de dónde serán, a raíz, porque no tengo enemigos, conocidos no los tengo, pero ahí están, a raíz de las denuncias públicas que he hecho en mi página, en la problemática que está viviendo Chimichagua y nosotros en particular en esta cuadra en estos días. Las amenazas son fuertes y contundentes. Esta noche me pueden matar, no solamente a mí, sino a mi entorno familiar o cuando muchos esperan que se vaya mi hijo. Me hacen algunas recomendaciones. 76 horas para que borre la página de Facebook, apagar las luces desde temprano en mi cuarto, cambiar de alcoba, no sé para qué, apagar el televisor y me van a hacer una visita antes. Ya todo esto está en manos de las autoridades competentes. Ellos también a su vez me han ofrecido su apoyo y estoy a la expectativa de lo que pueda suceder. Hola, soy una anciana de 76 años que ha pasado su vida en pos de la defensa de este pueblo. No tengo miedo, no me van a callar. Si me van a matar me van a coger cansada. Y aquí estoy, no voy a huir ni voy a borrar mi página, sino por el contrario lo voy a publicar con más fuerza. Les dejo a ustedes esa inquietud que han sido mis amigos, quienes se han comido conmigo las pierdes y las maduras durante todos estos años. Ustedes están en libertad de apoyarme, de ser indiferente, de protestar, de darme algunas recomendaciones. En fin, lo dejo a la inquietud de cada uno de ustedes. Si no, pues un padre nuestro y un descanse en paz será, porque no tengo más nada que hacer. CNC Noticias Baño y Dupar conoció que la septuagenaria recibió por medio de una imagen de WhatsApp una corona fúnebre como símbolo de la sentencia de muerte de las amenazas que ha recibido. Aseguró además que desde que se colocó este hecho en conocimiento de las autoridades competentes, la Policía Nacional se ha encargado de velar por su seguridad porque ha sido ausente el respaldo de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Celso Moreno. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.